¡Dónde quieren ir a la escuela! ¡Vamos! ¡Es muy divertido! ¿Saben quién soy yo? ¡Sí! ¡La maestra Connie! ¡Muy bien! ¡Yo soy yo, señor Simoni! ¡Merlín es de mi corazón y de mi alma entera! ¡Bienvenidos a un video más de Connie Merlín! ¡Qué emoción! ¡La primaria Merlín fue un éxito! ¡Les encantó! Pero recordemos que no solamente está la primaria También existe la secundaria, la prepa Y lo más importante para una persona que está empezando a estudiar ¡El Kinder en preescolar Merlín! Es la primera escuelita que todos tuvimos donde nos enseñan a recortar A colorear, a jugar, a cantar, a bailar los números y así ¿Quién no recuerda su Kinder Merlínez? Así que se me ocurrió convertir o más bien adaptar mi primaria en un Kinder Y allá adentro está colorido Así que, antes de darles el tour Yo no parezco la maestra del Kinder Así que me voy a transformar en Tres, dos, dos, uno Ahora sí parezco la maestra del Kinder Es que de verdad que ser maestra de primaria Cuesta mucho trabajo Eso que aprender de que las fechas y así Pero los del Kinder Es jugar, es contar Se divierte uno Pero bueno, ya van a alejar casi mis alumnos Así que les voy a dar el tour rapidísimo Si ustedes vienen al Kinder Merlín La puerta es muy colorida desde ya Dicen, no manches, este Kinder va a ser súper divertido Y vean cuánto color Es el salón ideal para que a mis niños les llame la atención todo Pero aprendan jugando De este lado tenemos material didáctico Crayolas, café, restol Porque jugamos con muchos materiales con textura Como lo son sopas, frijolitos, diamantina Las tijeras las ocupamos con mucha supervisión Yo estoy ahí al pendiente de mis niñitos Este es un paquetito de juegos Porque en un momento del día yo les cuento cuentos Y aquí los siento a todos muy ordenaditos De este lado donde están las manitas azules Colocamos las mochilitas y locheras de mis nenes Tenemos animalitos Aquí para que les vayan midiendo y vayan aprendiendo Lo que es la altura, su altura Bienvenidos a estas maripositas de colores Las amo Súper colorido Súper divertido Colores aquí por donde quieran ver Las mesas también son coloridas Sus minisillitas Por lo que ustedes se darán cuenta que en este video Mis niños de quinto son muchos Pero mucho más chiquitos que mis niños de primaria De este lado tengo diamantinas Tengo papeles Dibujitos Y actividades que estaré haciendo con mis niños Que ya preparé ¡Es hermoso! Libritos para colorear Tengo la pasta que les digo Sopita Tengo lentejas Paz de lenguas pero de colores Todo muy llamativo El pizarrón tiene que ser divertido Así que decidí ponerle corazoncitos a mi pizarrón Yo siempre después prácticamente Este es mi salón de tibre Lo aman como yo Ok, oigan, ya Se me está haciendo tarde Ya tengo que apagar el timbre Primer día de clases Van a trabajar Le van a obedecer a la maestra Lo que la maestra les diga Pero y ella ¿No quieres ir a la escuela? Sí, es un ratito nada más Y al ratito vengo por ti No, ya no quiero, no quiero ¿No quieres? Nada más son dos horas Y ya vengo por ti Y te voy a comprar muchos luces Como si lo hagamos de la escuela También tú, Elena Y mi hija vas a obedecer a la maestra Porque saliendo va a haber un premio para ustedes ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! Ya me trajeron a mis primeros niños ¿Cómo te llaman? Acá están mis nietecitos ¡Yohan! ¿Y cómo te llamas, hermosa? ¡Tú! ¡Mía! ¿Estás felices de estar en su kinder? ¡Sí! ¿Sí? ¡Ay! ¡Ternurita! Eso Vamos a entrar, ¿sale? Vénganse para acá Te los dejo maestra Sí, también Gracias Venga Vamos a dejar su mochilita Allá en el mueble Blanca ¿Vayan a dejar su mochila? ¡Eso! ¡Muy bravo! ¡Estás haciendo muy bien, eh! ¡Eso! ¡Van a sentarse en la mesa roja! ¿Saben cuál es la roja? ¡Eso! ¡Ustedes dos en la roja! ¡Muy bien! Esperamos a sus compañeritos, ¿ok? ¡Dale! ¡No quiero ir de mi escuela! ¡Vamos! ¡Es muy divertido! ¡No! ¡Sí! ¡Vas a aprender mucho! ¡Ve! ¡Mira! ¡Ahí está la maestra! ¡Hola! ¡Ven a la escuela! ¡No tengas miedo! ¡Yo soy tu maestra! ¡Mi nombre es Connie! ¡Yo soy la maestra Connie! ¡Ok! ¡No tienes por qué tener miedo! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Ven! ¡Sí! ¡Te va a ir bien! ¡Te va a ir bien! ¡Te la vas a pasar bien! ¡Ay! ¡Cuántos niños no lloraron en este primer día! ¡Echo! ¡Con las dos! ¡Eso! ¡Ja ja ja! ¡Van a poner sus! ¡Sus! ¡Sus! ¡Su! ¡Sus! ¡Sus! ¡No! 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 No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Ahora juez! ¡Haciendo el globo! ¡Y vamos a respirar! ¡Respiramos! ¡Sacamos aire! ¡Y agarra aire! ¡Ahora está bien, gente! ¡Somos jugados con globos que ya se desinfla! ¡Inframos el globo! ¡Desinframos el globo! Unos momentos después La primera lesión de hoy van a ser los números ¿Quién ya se sabe los números? ¡Alcha la mano! ¿Quién ya se sabe los números? ¡Eso! ¡Mirad a todos al frente! ¡Vamos todos igual, ok! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Fatro! ¡Cinco! ¡Tres! 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 ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Bravo! ¡Quiero escuchar a Johan hablar los números! ¡Solo Johan! ¿Va? ¡Dos! ¡Ajá! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ajá! ¡Cinco! ¡Dos! ¿Y a mí? ¡Satro! ¡Cuatro! ¡Ok! ¡Ahora Dante! ¡Me vas a decir los números! ¡Ok! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Eso! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah! ¡Eso está muy adelantado! ¡Adiós, Valentino! ¡Tú me vas a decir los números! ¡Ok! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ato! ¡Cinco! ¡Ceis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡M! ¡Y! ¡F! ¡Eso es una letra! ¡Adiós, Valentino! ¡Ok! ¡Dia! ¡Ato! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Yé! ¡Bravo, familia! ¡Bravo! ¡Le vamos a traer una manualidad! ¡Yo les voy a poner hojitas y las voy a rellenar! ¿Vale? ¿Quieres ir al baño? ¿Y por qué no me dicen? Si quieren ir al baño, levanten la mano y dicen maestra, que ir al baño, ¿ok? ¡La mano que vaya a ser pipí! ¡Con cuidado, con cuidado! ¡Vamos a salir! A ver... ¡En hilera, en hilera! ¡Vamos al baño! ¡Vamos! ¡Estamos todos en orden! ¡En orden! ¡Vamos a ir a la mano que nos quiera a mí! ¡Vamos a ir bolitos! Mientras tanto... ¡Eso es el baño! ¡Para que la verdad no nos hay que cubra! ¡Ya viene! 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 ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hicieron? ¡Acá! ¿Dónde están? ¡Aquí! ¿Quién hicieron? ¡Ya lo hicieron! Los niños que se llevaron a ordenar... Les voy a juntar hasta bien si todos tienen que estar en su lugar... ¡Oye, pita! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Sí! ¡Todo bien, eh! ¡No, no, no voto! ¡No voto, no voto! ¡No quiero jugar! ¡Eso es bien, mía! ¡No sabemos que no quiero jugar! ¡Limpia! ¡Limio, limpio! ¡Limpia! ¡Limpia! ¡Guarda todo en su lugar! ¡Limpia! ¡Limpia! ¡Todos deben cooperar! ¡Somos altos! Los dos se van a formar aquí... Enfrenten el escritorio con orden... ...no torro, no entusas... Una fila... Me voy a esperar hasta que todos estén en una fila... Muy bien, Nicole, por ordenar a tus amigos... ¡Gracias a alguien por ordenar a tus compañeritos! ¡Ya lo siento! ¡Ya lo siento! Así, te voy a dar un puñito. Te voy a dar un puñito de sopa. Esta sopa no se lo comen. No me como esto porque está sucio. Es para hacer algo muy bonito, ¿ok? Ya. Ve en tu lugar y siéntatelo y ponlo en tu lugar así bonito, ¿ok? Un puñito de sopita. Y un puñito de lentejas. Eso. A tu lugar. Quien se porte mal no va a recibir diamante de color en la frente, ¿eh? No, no. Ni tampoco va a recibir pizza en el recreo. Voy a pasar a dejar diamantina. ¿De qué color es la diamantina? Te voy a poner un potecito y es uno para una mesa porque vamos a compartir. Todo lo compartimos con mi compañera. ¿Listo? ¿Sí, verdad? ¿Con quién lo vas a compartir? ¿Y con quién más? Exacto. Bravo. ¿Con quién lo vas a compartir? Eso. Muy bien. Aquí es el compartido. Una diamantina rosa. Y les voy a pasar papelitos de colores, ¿ok? Naranja. Amarillo, rojo, azul. Les voy a dar un poco de resistol. Cuidado con el resistol. Nada de lo que está aquí se come. El resistol no se come. Ok, ¿qué color quieres? ¿Azul? ¿Azul? Loco. Ah, loco. Loco. Perfecto. Con estos palitos vamos a agarrar el pegamento, pero ahorita no. Al ratito, al ratito, al ratito, al ratito. Cuando yo diga, nuestra palabra mágica va a ser CODA. Cuando yo diga CODA, CODA significa listos, ¿ok? ¿Cualquier? Dorado. ¿Qué color quieres, Robertito? Rojo. Rojo. Listo. Voy a darles una figura y esa figura ustedes la van a hacer de una manera muy creativa. Yo quiero las formas. ¿Ok? Yo quiero las formas. Yo quiero las formas. Yo quiero las formas. Yo quiero las formas. Tengo diferentes, así que no van a escoger. Es el que les toque y el reto es el que les toque hacerlo creativo. ¿Va? Las indicaciones es rellenar su dibujo con gel. Lo puedo rellenar con sopa, con diamantina, con los papelitos. Tenemos el papelito así y lo que vamos a hacer es, vamos a hacerlo bolita. Y va a quedar de esta manera, observen todos cómo va a quedar su papelito. Observen todos con estas bolitas que van a hacer de papel. Así tiene que quedar aquí. Agarro el resistol de su platito. ¡Ay, qué bonito! Y lo pego en mi figura. Y la mano es todo. ¡Ya puedo empezar! ¡Nada mejor no! ¡Nada mejor no! ¡Nada mejor! ¡Nada mejor no! ¡Nada mejor no! ¿Qué estás haciendo, Simarín? Una corona Una corona Y tu corona va a brillar mucho, ¿verdad? Mucho bling, 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 bling Bling, 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 bling ¿A dónde va el cohete? ¿Al espacio? ¿O a dónde va? Al espacio ¿Rápido o lento? Rápido ¿Cómo manejo yo? Rápido Va veloz ¡Qué bonito! Muy bien ¿Me da más papel verde? Más papel verde Ahorita les doy más Más Ahorita recorto más Mientras voy a ir con esto ¡Órale! ¿Sabes qué? Tu pez La cola de tu pez Me recuerda a la cola de una sirena Se ve bonito ¿Verdad? Sí ¡No manches! ¡Me encanta! Pollo de lentejas ¡Ay, no! Estos míos son muy creativos ¿Qué estás haciendo? ¿Qué figura es esta? ¿Qué figura te tocó? ¿Qué? ¿Qué? No Cereza Cereza ¿De qué color son las cerezas? Rojo Eso Pero a ti te gusta este color, ¿verdad? Muy bien ¡Órale! Tu caballito de mar es brilla Va a brillar mucho, ¿verdad? Sí Me gusta mucho Va quedando muy cool Veinte minutos después Voy a escribir el nombre Tu nombre en tu dibujo Y voy a darte un autógrafo ¿Ok? Grupo de mar es brilla No 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 ¡Hola, maestra! ¡Hola! ¡Saluden a la directora! ¡Hola, maña! ¡Hola! ¡Hola, directora! A ver, ¿qué están haciendo? ¿Qué nos puso su maestra Connie? En la manualidad. ¿Manualidades? ¡Guau! ¿Les está gustando? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se está portando su maestra con ustedes? ¡Bien! ¡Bien! ¿Sí? ¿Cómo se llama su maestra? ¡Coy! ¿Cómo se llama? ¡Coy Miguel! ¡Bien! 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 Vamos a escuchar a su maestra, a su directora, porque les va a decir algo. Necesito preguntarles algo antes de decirle a su maestra para que los organice. En Navidad, la escuela va a organizar un campamento y una posada navideña. ¿Quieren que haya posada y campamento navideño? ¡Sí! ¡Órale! ¿Quieren campamento navideño y posada? ¡Sí! No sé directora, porque no están tan felices. ¡Sí! ¿Quieren campamento navideño? ¡Sí! ¿Quieren los hogares? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! Pues bueno. Me parece una muy buena idea para Navidad. Que el Kinder se convierta en navideño. Gracias directora, muchas gracias. ¡Sí! ¡Sí! Los que ya terminaron, pasen bien para que yo les cargine, por favor, en orden. ¡Órale, hermoso tu patito, mi Fernanda! Te voy a poner 10. A ver, Roberto Nicolás. ¡Qué bonito quedó! Muy abstracto. Esto me gustó. Me gustaron los detalles. Te voy a poner 10. ¡Sí! ¡Sinmarie! ¡Qué hermosa corona! Hasta en 3D, me gustó. Te voy a poner 10. ¡Dante! Oye, pero ese no pegó. Ese no lo pegó. ¿Qué era esto? ¿Pero qué forma tiene? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Una nave espacial. ¡Es una nave espacial, vos! Ajá, era un cohete. Te voy a dar 10, ¿ok? Pero esto lo pegas después porque nada más lo... ¡Sí! Con cuidado, llévatelo. A ver. Johan, Leonardo, ¿qué era esto? Luna. Una luna. Ahí está. 10, ¿ok? Carlos Vidal, ¿qué era esto? Le dejaste tuerto. Ya me tapaste el ojo. Te lo voy a calificar con 10. Te quedó muy bonito. Separaste todo. Me gustó. A ver, Aranza. ¡Wow! Me encantó. Una fresa blanca y esto rojo. Me gustó. Mucha creatividad. Felicidades. ¡Órale! ¡Madre mía! Eso también no se pegó. ¿Qué era esto? Una tortuga. Una tortuga. ¿Y te gustó tu tortuga? ¡Claro que sí! Y está padre, ¿no? Toma, un 10. ¡Ay, Amairani! ¡Qué bonito pollito! Cuando quieres comer bichitos, el rasca el piso con sus piecitos. ¡Ay, mira su pelito, sus lentejas! Y su aletita brilla. Voy a darte un 10, ¿va? 10 por esa paleta de Tutti Frutti. ¡Vámonos a comer! ¡Al fin! Todos se agarran de la mano y vamos a ir cantando, ¿ok? ¡Mi pollito pollito! ¡Era muy feliz! ¡Pío, pío, pero tiene miedo! ¡Y es el gavilán! ¡Marisposita! ¡Pescara en la cocina! ¡Aquí está chocolate para la marina! ¡Potín, potín! ¡Papá de palo! ¡Y nariz de guacamac! ¡Choc, choc! ¡Mariposita que está en la cocina! ¡Haciendo chocolate para la marina! ¡En orden, en orden, sin pelear! ¿Qué más le falta, jabón? ¿Tienes jabón? ¿Ya te eché? ¡Sí! ¡Sí! ¡Tienes echado! ¡No se van echando agua, niños! ¡De orden! ¿Ya están todos? ¡También lo ganaron! ¡Gracias a la maestra! ¡Mira! ¡Ah! ¡Bizquetito! ¡Qué rico! ¡Biza! ¿Dónde vamos a comer, maestra? ¡Acá abajo! ¡Biza! 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 Alí voy Cachu ¿Cómo? Cachu ¿Tú qué quieres? Cachu ¿Tú? Cachu Cachu scripture Cachu, Cachu Más tarde Hola Métete Hola yo es Pepe T........ Hola ¡Páquenme! 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 ¡Tirin! 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 ¡El timbre niños! ¡Parece a un azul que la salón! Les voy a contar un cuento ¿Está rico? ¡Sí! Esta historia se trata de el mar La sirenita La sirenita ¿Quién es la sirenita? ¿Cómo es la sirenita? ¡Es una! ¡Es una sirena! ¡Una sirena! Una sirenita es una sirena Ella vivía en el agua en el mar A la joven sirenita le encanta subir a la superficie del mar para ver bajar el sol Ella es la hija menor y la más curiosa la más traviesa Le encanta subir hasta arriba del mar y ver a los barcos a ver quién pasa Un día se encuentra un barco ¿Y el barco de quién creen que era? De un príncipe De un príncipe que estaba cumpliendo años Que el barco se hunde y que se caen todos al agua y el príncipe se cayó y el príncipe ni sabía nadar Hay príncipe y que casi se ahoga pero la sirenita lo rescató Ahora ese es Ajá, lo rescató La sirenita estaba muy triste porque ella quería verlo pero no podía verlo porque como tenía cola de pez no podía caminar porque no tenía piernas ¿Y saben qué hizo? Fue con la bruja Fue con esta bruja Veamos que dijo que era su amiga Ustedes deben tener poner atención y no creerle a cualquiera No hacerle caso a un extraño Y la bruja le dijo Yo te puedo dar unas piernas para que puedas ir a visitar al príncipe pero a cambio dame tu voz y que le quita la voz y eso no podía hablar pero si tenía piernas y entonces ella se toma aquí se está tomando una porción no se tomen nada de lo que le da un extraño nunca, ¿sale? Si viene alguien extraño les dicen les dicen tómense este juguito tómense este dulce y si es una persona que ustedes no conocen no se tomen nada ¿Ok? Nada ni dulces ni nada ¿Ok? Si alguien los quiere engañar y es un extraño y no lo conoce no ¿Qué debió haber hecho la sirenita? No tomarse la poción No tomarse la poción Exacto Ustedes si hubieran hecho si hubieran sido la sirenita ¿Se hubieran tomado algo de un extraño? No No Ok Lección aprendida del día aprendieron la lección y el cuento Ahora vamos a cantar alguna canción ¿Quién se habla de yo soy una serpiente que anda por el bosque que busca una parte de su cola ¿Quieres ser usted una parte de mi cola? Yo soy una serpiente que anda por el bosque busca una parte de su cola ¿Quieres ser usted una parte de mi cola? ¿Su cola? Ay, mira, está muy chiquito las piernas son muy chiquitas Yo soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de su cola? ¡Ándenme! Yo soy una creciente que anda con el bol ¿Quiere ser usted una parte de su cola? 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 ¡Listo! Como se cortaron muy bien les voy a dar diamantes de la buena conducta ¿Ok? ¡Descubran frente! ¡Descubran frente! ¡Listo! Ese, ese sí, ¿ok? Ese, mi amor, ok. Todos ya llevan el suyo, ¿no? ¡Listo! Ya llegaron sus papás, niños. El papá de Simerín. Simerín, Rosita, Fresita. Se portaron muy bien, ¿eh? ¡Órale, qué bonitos trabajos! Se merecen ese domingo, ¿eh? Les voy a decir a sus papás. ¿Su abuelita? Se portaron también muy bien. ¿Se portaron bien? ¡Ay, qué bonito dibujo! Una estrella, un patito. ¡Qué bonitos dibujos se hicieron, eh! La mamá de estos hermanitos. ¿Qué vamos a entregar? Ah, de las hermanitas. Los hermanos. ¡Ay, mira un dinosaurio! ¡Ay, no, babosa! ¡Qué horror! Y de estos guapos. ¡Nos vemos, niños! ¡Ay, ay, ayúdame un poquito! ¡Mami, mira! ¡Qué bonito! Mira, mami, ¿cuál te me saqué? ¿Ya no lloraste? ¿Ya no? ¡Gracias, maestra! ¡Sí, nos vemos! ¡Adiós! 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 ¡Méguen desde mi corazón y de mi alma entera! ¡Pues espero les haya gustado este video! ¡Gracias por estar en el Kinder Medlin! Si quieren segunda parte, no olviden ponerlo en los comentarios. ¡Yo soy Connie y esto fue... ¡Adiós! 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 Pero ni modos, en la próxima los espero, ¿eh? Llegan con muchas energías aquí en el Merlin, ¿eh? Sí. Yo soy Connie y esto fue... ¡Yo soy Merlin! ¡Ey! ¡No te vayas! Aquí hay más videos que te pueden gustar. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!